Hola, quería presentaros este poncho Altus, Altus Atmosferic. Es un modelo de unos 40 euros, pesa 470 gramos y llevo prácticamente una hora con él puesto bajo la lluvia. Aquí en el norte de Madrid en julio suelen caer tormentas breves, pero está resultando ser un episodio de agua más largo de lo esperado. La sensación es buena, tiene los puños con velcro cerrados, con lo cual puedo proteger un poco las manos de la humedad. En la parte de atrás, aunque ahora no se aprecia porque llevo solamente riñonera, no llevo mochila, pero tiene un suplemento para poder llevar el poncho por encima de la mochila sin que se moje. La visera, como veis, es bastante larga, o sea que cubre bastante bien la cara. Y en general me siento seco, un poco húmedo interiormente, lógicamente es una prenda impermeable y no transpira, pero creo que por el precio es una buena compra. Está bastante recomendado para largos periodos de lluvia, tipo Camino de Santiago y similar. Y en fin, en general creo que es recomendable. Esta es una talla XL, me queda bastante holgada, yo soy un chaval de 1,73 para que os calculéis. Tiene mangas, no es un poncho al estilo usual de un pliegue nada más, con lo cual los brazos permanecen secos. Y nada, muy bien, yo creo que lo recomendaría. Después de una hora bajo la lluvia, tengo los pantalones calados, lógicamente la base, pero interiormente me siento a gusto. Así que nada, a ver si escampa un poco y seguimos con la marcha. Hasta luego. ¡Gracias!